Hola muchachos, como estan? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video, otra partida mas muchachos en clasificatoria evidentemente Vamos cayendo aca en ruinas gente, yo creo que este es mi sitio favorito de este mapa la verdad eh, osea este y refineria Pero bueno, vamos a ver, por lo visto cayo uno aqui, a ver que encontramos rapido, una scar, perfecto Escucho a dos, vale Que tal amigos, disfrutando la fiesta Ahi esta brother, muertisimos, los dos, aunque yo simplemente mate a uno, bro no queria carroñar, pero es que si me la ponen asi de facil brother, pues tengo que aprovecharme Cierto Y bueno, la verdad no se si cayo mas gente aqui, yo creo que solamente fueron esos dos y ya, pero igualmente no hay que bajar la guardia jamas, es lo ultimo que se debe hacer Un seguro despues Vamos a ver, pues ya estoy terminando de lootear todo esto por aca, y efectivamente, simplemente cayeron los dos del principio Yo crei que estaba equivocado, pero mentira, si tenia la razon gente, lamentablemente si tenia la razon y solamente cayeron los dos del principio Pero bueno, tenemos monedillas, vamos a comprar cosillas en la tiendilla, porque claro, amerita verdad? Y bueno, me llevo esto para la mp5, vamos a llevarnos esto tambien Y pues estamos bien hermanos, ya estamos perfectos Y el tipo del contrato, pues no esta tan lejos de aqui, la verdad eh, eh, ok, hay que caerle, de una Me encargaré de eso de inmediato A ver, pues esto aca esta como que a campo abierto, en teoria deberia verlo, verdad? Pero no veo a nada, ni a nadie Que raro, verdad? Que extraño Realmente Eh, bro, es que, donde estará? Ya vi Lo sospechaba eh Lo sospeche desde un principio Ya es mio, ya eres mio Ahi esta, bro, perfecto eh Perfecto, segunda kill de la partida, brother Bien, bien, bien Yo sospechaba que el tipo si estaba ahi detras, bro Era lo obvio, porque si no, donde carajo iba a estar En fin Eh, vamos por los demas, bro Voy a llegar a la tiendita de nuevo Para comprarme otro contrato mas Porque si no compro contratos Es que no encuentro la gente, eh Pinche gente piojosa Vale Ahi esta Otra kill mas para el tito yor Perfecto eh Ya tenemos tres kills, brother Excelente Wiii Hay uno aqui eh Dios mio, brother Estaba justamente en la tirolesa, eh Esperandome para eliminarme Pero bueno, vamos a ver Escucho por aqui, eh Esta cerquita gente Esta cerquita Ya no escucho nada Pero se que esta por aqui, eh Vale, 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 vale Ahora escucho Vea, puso hasta minas, bro Que uf Que maquiavelica la verdad, eh A ver Pues Estar aqui debajo Ahi esta Perfecto Perfecto Pa tu casita Carlos A ver gente Yo Recuerdo haber visto Una chica Vale Una skin de mujer Y ese compa no tenia skin de mujer Lo que significa Que posiblemente Quieres ser una cari con rifle Ese sea otro, eh Y el que yo estaba buscando inicialmente No lo haya encontrado Asi que no hay que bajar la guardia Nunca Bueno Eso ya es por ley Pero bueno Quedamos 18 Tengo 4 kills La partida empezó un poquito lenta La verdad Pero se va poniendo mejor Me pasa siempre eso En este mapa, mano Que la partida comienza mal Pero luego al final Se ponen super intensas Y es Es como bueno y malo Siempre me pasa Hay uno ya Vale, vale, vale Un poquito de daño le hice No mucho No mucho Simplemente para que sepa Lo que le espera No Ok Ok, creo que terminé sabiendo yo Que me esperaba, eh El tipo pega también, gente Pega fuerte Bueno Quiero rusiarle la verdad, eh Y honestamente Esta complicado Pero se puede Porque traigo la pistola de ganchos Con 3 ganchos No muchos 3 Pero 3 Y máximo esfuerzo Creo que me basta Para llegarle, eh Asi que Eso es lo que voy a intentar Espero que esto no me salga mal El tipo yo creo que Que esta por ahí adentro ¿Verdad? Dentro de todas esas casas Brother Escondido en alguna parte Seguramente Lo único que Será complicado Encontrarlo Seguramente me termine Encontrando él A mi Y eso quizás No termine bien para mi O quien sabe Pero bueno El tipo Hay que buscarlo Muchachos A ver Por la verdad Busqué al tipo Y lo busqué Y lo busqué Y lo busqué Y jamás lo pude encontrar Hermanos Entonces el tipo Que se yo Se perdió Se lo tragó la tierra Pero bueno Vamos a terminar esta partida Gente Solamente quedamos 8 ya Y yo tengo 4 kills Lo que significa Que esto no va Nada bien ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Hay uno aquí Creo que este es El que estaba buscando Trae la misma pared Creo que si es Vale A ver La casa Perfecto No se si era la verdad Yo creo que si Porque tiene la misma pared Entonces es lógico Que sea el mismo ¿Verdad? Pero bueno Ya quedamos 7 bro Tengo que remontar la partida Porque si no va a quedar Una partida super fatal Y no es digna De ustedes Porque yo siempre Les traigo las mejores partidas Pero si están viendo esto Es porque terminó bien Entro por aquí Vale Le fallo todo Típico No mentira bro ¿Cómo que es típico en mí? Si yo siempre pego cabecero ¿Cómo así? Como dijo Oílo En fin Vamos a llegarle De una Tiene una hora potente Así que cuidado Ah Tiene un sniper Buena Perfecto brother Perfecto eh 6-6 Ok 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 6 vivos 6 kills bro Si me va bien Puedo terminar con 10 Bueno Acaban de matar a uno Vamos a ponerle 8 8 Y 8 está bien la verdad No está O sea He matado 18 Que yo mate 8 Es malo Pero está bien Estoy bien Pero mal Está muy bien Pobrecito se confió Se confió de más brother Se confió de más Si yo con la habilidad De De China Bro Es demasiado brutal Esta habilidad De verdad eh Está súper brutal Con los inhaladores Hermano Es como Bro Es como ir hackeado Con vida infinita Y no amigo Que hacker Crack Que hacker Pero bueno Vamos a ver Ya tenemos 7 Ok Quedamos 4 Ojito que al final Si podré hacer 10 Complicado Claro Pero se puede O 9 Se puede eh 8 por ley 8 Vale Si no es que me matan Ya mismo Hay gente por aquí Disparando Casi lo mato brother Casi 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 Creo que lo matará La zona No Que no lo mate La zona Please Yo quiero la kill Para mi Bro Creo que el tipo Está en zona eh Y esta zona Ya pega Entonces Bro Que paso con ese compa eh A ver A ver Yo creo que la zona Lo va a desvivir La verdad Pero bueno Que pena eh Que pena En fin Hay que buscar a los demás Que están disparando por aquí De hecho Asi que vamos para allá Me voy a encargar personalmente De derrotar a todos los que faltan A ver El drone nunca me lo marcó Y jamás vi que alguien se eliminó Entonces Que raro Verdad Que raro Parece ser que el tipo sigue con vida No se como logró Escaparse No se que paso ahí La verdad no se Es un misterio Pero bueno Por aquí estaban disparando Ya había uno Ya había uno por ahí adentro eh Lo vieron también verdad Ya ojo Trae escopeta eh Cuidado Cuidado con la escopeta Vale 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 Me queda uno Me queda uno muchachos Se puede completar las nueve kills Se puede eh Fácil 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 Vamos a buscar al último que queda Hermanos Y hay que ganar esto La pregunta del millón es ¿Dónde estará ese tipo eh? Porque la verdad Ni idea eh Tal vez está aquí arriba eh Pues no No está aquí Entonces ¿Dónde está? Porque no lo veo por ninguna parte eh Y se eliminó Se eliminó el compa hermanos Imaginan que fue el de hace rato Que apenas se eliminó Eso sería wow En fin Vamos a jugar otra partida más Porque esta evidentemente No dio la talla Muy malo Siguiente Bueno gente Pues siguiente partida Caí horrible bro Y hay gente por acá No me lo puedo creer hermanos míos No me lo puedo creer Caí Por distraído Arriba de la casa de Pig Y ahora me toca curarme Porque me bajé vida Mientras Bajaba Eres un reverendo pendejo Pero bueno Por acá cayó muchísima gente Tengo una AUG Esta arma la verdad me sirve eh Realmente Así que vamos a buscar La primera víctima Antes de que se agote el corazón Lo reviento Me robo lo de él Ya lo vi Ok Hay otro Vale Ya tenemos la primera víctima A ver Es que habían dos por aquí eh Hay uno aquí MP5 bro Perfecto Justo lo que quería La verdad eh Justo justo Vale pues muy bien eh Por aquí había otro Recuérdenlo No lo olviden Porque si lo olvidan muchachos Estamos joditos Bueno Aunque si usted lo olvida No pasa nada El que no tiene que olvidar Soy yo En fin El compita La verdad No sé por dónde está Pero yo voy a comprar Cositas acá rápidamente Antes de que me llegue alguien Y me termine matando Ok Vale Eh pues El contrato está un poquito lejos Un poquitico ¿Verdad? Un poquitico lejos Yo creo que por acá Hay más gente más cerca Creo Aunque no escucho nada Y es raro brother Porque por acá cayeron muchos Sospechoso ¿no? Ya había uno por aquí eh Ya había uno por aquí Vale Hay que llegarle Evidentemente Ven para acá Rey No te huyas No huyas por favor ¿Dónde se metió? ¿Qué? Ojo Me da la planta del carajo Esa eh A ver A ver Ahí está Ahora sí Ya valió verga Scooby Ok Tenemos que irnos de aquí De hecho El tipo de mi contrato Se está acercando a mí Y este brother No le tiene miedo a la muerte Y cayó uno ahí Uh buena Vale 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 Pues esto se pondrá interesante Hay demasiado por aquí gente Hay demasiado por aquí Muerto ese Creo que hay otro más por allá No lo sé Lo que sí sé Es que el brother del contrato Está cerca Y pues Hay que llegarle muchachos Hay que llegarle Y poner las cosas En su lugar El respeto Se debe enseñar Ya lo veo eh Muertísimo Perfecto Vale pues estamos de lo mejor eh Cuatro kills Comenzando la partida Esta sí que promete No como el anterior en Kalahari Que fue una basura Porque brother Dios Pero en fin Vamos a ver como termina esto eh No hay que cantar victoria Antes de tiempo Más vale prevenir Que lamentar Hay uno aquí Opa Hay otro eh Muerto Creo que queda vivo eh Creo que el tipo Sí Ah Ah Con que Con que fuiste a lootear Lo mío eh Pues no te va a servir de nada Porque igual te lo voy a quitar Ahí está brother Dame todo lo que me pertenece Ladroncillo Como vas a robarte lo mío eh O será que no traía pared Y capaz fue para que le dieran las paredes No sé La neta no sé Ni me importa En fin Estamos de lo mejor brother Esta partida sí que va muy bien eh Está fluyendo perfecto A ver gente Esta vez no soy yo el cazador Más bien me están cazando a mí Y el tipo viene desde mil Lo que significa que posiblemente sea Un insano matasakuras 3000 Entonces Vamos a ver como sale eso eh Yo voy llegando Ya lo vi No puede ser Que error Chale ya la cagué Que error fue ese Fue garrafal Pero salió bien eh Salió bien gente El tipo ahora va a presionarme muchísimo Hijo de su madre Me va a joder la partida completa ahora eh Y para el colmo Tiene una bazooka bro Yo creo que puedo subirle eh Está facilísimo Que él me dé en la cabeza eh Porque tiene bastante altura Pero bueno Poco a poco voy subiendo eh Solamente me quedan Cuatro paredes Entonces Hay que usarlas con inteligencia Me dio en la cabeza Dios Por Dios no No rushea No rushea Porque tiene miedo Tiene miedo a perder Lo puedo oler Puedo oler su miedo Entonces De esto me voy a aprovechar yo eh Buena pared Crick Buenísima No rushea Es que no Es que no rushea Por nada del mundo eh Tienes miedo Gallina Grave error El que está cometiendo este pibe Grave error cometiste pibe Nah No te encierres Por favor eh No te encierres Vamos a Que buena eh No se si fue a propósito Pero que buena Pues si Si Es verdad Si fue a propósito Este tipo es un crack Que buena la verdad eh Pero bueno Este tipo no se me sale por nada eh Ahí está muertísimo eh Se llamaba Goku No seas culero En fin Buena brother Buena El tipo Esperen AUG Chimpeada al 3 Tenía eh Uh Y eso Que nunca le he usado Bien 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 Al 3 Así que todavía quedamos 3 Hay chance de usar la AUG Y ver que tan buena Realmente es Yo la verdad La siento un poquito mala Pero puede que me equivoque Y esté buena Porque no la he probado Como se debería Pues muy atentos Porque hoy lo voy a probar Delante de todos vosotros Uno ahí arriba eh No me lo puedo creer hermano Si acabo de disparar Acabo de arruinar El plan perfecto brother Eh Aunque Pensándolo bien Tengo esto muchachos Entonces podría funcionar Vamos a ver Vamos a ver Ya lo vi Sigue ahí eh Sigue Ay brother La que te espera eh Ni te lo imaginas No ya valió mal Ni te lo puedes imaginar Voy por ti A tu casa eh Por campero Campero hermano Que hacías aquí eh Esperando una víctima Vean hasta se enojó eh Se enojó el camperito Porque no lo dejé campear Se enojó la niña Pero bueno Viene la zona de hecho Ay dios santo Ahí te voy San Pedro Escucho uno por aquí eh No Oh no Me jodí Me jodí No me jodí Estoy en peligro Me jodí hermanos míos Brother A ver a ver No me gusta Pelear en zona Pero hay que hacerlo A tu casa A tu casa Vale perfecto eh Ok Ese tipo venía demasiado motivado eh Creía que iba Que iba a aprovecharse de mi Porque Porque vio que salté Y que estaba en zona Pero le salió el tiro por la culata Y lo matamos Bien 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 Solo que la AUG Pues no le ha aplicado tanto Como quisiera la verdad eh Pero bueno Solamente quedamos cuatro ya Esta partida si La ganamos Aunque la anterior también la ganamos Pero esta la ganamos mejor Hay uno aquí Hola Vale le pegué todo en el sartén muchachos Creo que fue un error garrafal Dispararle eh Efectivamente Fue un error garrafal Pero Hay otro aquí gente Que lo dejé herido Voy por el de una Ahora si acabaré contigo Buena Lo vamos a matar bro Lo vamos a matar Lo mataron verdad Efectivamente Lo mataron bro Sabía que hizo No bro Me robaron la kill Pero no importa No mames wey No mames Vale Ok 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 Tuki 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 Cuidado Ah Uf 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 Viene rushando eh Porque sabe que casi me mataba Lo sabe Viene con todo eh Oh Viene motivado Nah bro Esta AUG no pegó nada con ella Esta mierda no sirve Buena Gente tengo que admitir Que la AUG Para mi Yo siento que pegaba Más antes La Y este Y ya ganamos brother Ni tenía pendiente Que quedaba un solo Y ganamos la partida Hermanos Buenísima eh Buena partida Fue mejor que la anterior Porque hicimos más kills Y estuvo más Con acción Es verdad Pero bueno Espero que les haya gustado Muchísimo este video Nos vemos En un próximo video Cuídense mucho Ciao Ciao Tchau Tchau Tchau